México, Andrés Manuel López Obrador participó la noche del pasado lunes, ayer, en el programa Tercer Grado, espacio que aprovechó para tratar temas como son la pasada consulta del nuevo aeropuerto, las futuras multiconsultas, la construcción de las refinerías, el tren maya, la corrupción y la libertad de expresión. Respecto a la inseguridad por la que pasa México alertó que el problema es más grave de lo que había imaginado, por ello se planteó la propuesta de la creación de la Guardia Nacional, entre otras cosas el debate te presenta cinco frases que dijo López Obrador en tercer grado y que causaron polémica en las redes sociales. No me interesa el poder ni la fara maya, sino servir al pueblo de México. No soy un cacique, no soy un dictador, hubo errores en la consulta del NAIM, pero no influyeron en el resultado de la misma. Los detractores hicieron hasta la imposible para deslegitimar dicho ejercicio democrático. El PRI es el padre de los fraudes electorales en México, con todo respeto, nosotros nunca hemos hecho su fraude electoral, no tengo un cargo de conciencia. Es tanta la corrupción en México que no nos alcanzarán las cárceles ni los juzgados, pero si somos honestos, como lo somos tenemos que empezar con los de arriba de tiempo atrás y eso nos meterá en un pantano de confrontación. En esta nota.